Durante una semana la misión exploratoria de la Fundación C, o Centro Europeo de Empresas e Innovación, en conjunto con la Agencia Española de Cooperación y miembros de la Red de Emprendimiento de Nariño, se visitó zonas del departamento para constatar necesidades y puntos de apoyo al emprendedor. Bueno, ya se ha llegado a un consenso sobre unos ejes de trabajo, alrededor de los cuales el programa va a estructurar todas unas actividades para transferir herramientas, metodologías que permitan fortalecer a las entidades de la Red de Emprendimiento de Nariño, estandarizar algunos procesos, fortalecer la articulación también de la red. Lo que se tiene que lograr en Nariño finalmente es que haya un ecosistema de instituciones que entre todas puedan ofrecer una oferta completa de servicios de apoyo al emprendimiento, desde la etapa de motivación y de sensibilización y de generación de ideas emprendedoras, pasando por la etapa de apoyo a la creación de la empresa, de la puesta en marcha y de la consolidación posterior, para que las empresas sean viables, tengan una continuidad, logren generar empleo. Se busca que se forme un ecosistema que apoya al emprendedor nariñense y que permita que las empresas tengan éxito en el mercado real con la implementación de herramientas efectivas. Pero además hay que fortalecer el trabajo en red, no todas las entidades van a poder hacer de todo, sería duplicar esfuerzos y no tendría sentido, pero sí tendremos que lograr entre todas ofrecer un servicio integral, entonces hay que hacer un trabajo de articulación importante y trabajar en base también a una plataforma común que nos permita tener una trazabilidad del emprendedor y de cada proyecto empresarial, que sepamos cuántos emprendedores estamos atendiendo en la región, de qué sectores vienen esas ideas empresariales, cuántas empresas logramos poner a funcionamiento, esas empresas qué vida tienen, tienen continuidad, no la tienen, de qué sectores nos están llegando las ideas. Las unidades de emprendimiento regionales empiezan un proceso de articulación para crear rutas y obtener asesoría continua, desde la idea de negocio hasta la consolidación de la empresa. Lo que queremos es articular a los actores, siempre decimos tener una ruta de emprendimiento para Nariño y que efectivamente el emprendedor tenga un servicio al cual independiente de la entidad, donde vaya, tenga una claridad sobre cada una de las etapas para consolidar su modelo de negocio.